Carlitos quiere Burger King, video completo Si, el Burger King, primo, primo Ah, quiero ir al Burger King, párate Quiero unas papas, una hamburguesa Y unos nuggets, y unos nuggets, si, si, si Ay no Carlitos, no vamos a pasar eh Ay no, por favor primo, quiero ir al Burger King En la casa hay frijoles Ay no, frijoles en la casa, ay no, no, no Ya me aburrí de comer frijoles No, así no te compro nada Bueno, yo cuando te iba a comprar Ah, si este video llega a 100.000 likes me debes de comprar Burger King Pues que la gente comente Bueno mira ya Carlitos, mira Ya te compré tus papas, tus nuggets Y tu hamburguesa y tu refresco Pero solo te las voy a dar con una condición Ah, con que condición Debes de hacer todo el quehacer Porque esto no es gratis Ay no, hacer el quehacer, no, 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 yo no voy a hacer nada que hacer Pues no hay Burger King entonces Ah, todos van a decir que yo lo haga Sin hacer nada, a mi no me gusta hacer nada Entonces no te doy nada Ah, pues que la gente comente que Que tú me debes de dar la comida Sin hacer nada Amigos comenten si Carlitos merece Gratis O que haga el quehacer Yo digo que merece hacer el quehacer Comenten que lo haga sin hacer nada Pues que comenten Chicos, se me ocurrió una idea Voy a hacerle una hamburguesa Con frijoles a Carlitos Carlitos ahorita Allá está en los juegos jugando Pero mira Si este video llega a 100.000 likes Le vamos a hacer la hamburguesa Con los frijoles Comenten Chicos, se me ocurrió una idea Por 200.000 likes Si ustedes creen que puedo Hacerle una hamburguesa Con frijoles a Carlitos Me gusta Bueno, Carlitos allá está jugando en los juegos Y vean Aquí tenemos la hamburguesa Y aquí Tiene esta misma corona Pero él está en la casa ¿Y por qué? No sé Quiso quedarse Pero vean Vamos a echarle los frijoles A la hamburguesa Mmm Que rico Que rico Toma Carlitos tu hamburguesa ¡Osh! Al fin mi hamburguesa ¡Guácala! ¡Guácala! ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Son frijoles ¡Guácala! ¡Ay, guácala! ¡Guácala! 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 ¡Guácala!